JCDCO lleva 50 años impactando en las calles, aeropuertos y medios de transporte en más de 60 países y Colombia no es la excepción. Año tras año seguimos innovando, buscando nuevos recursos para hacer que las ideas tengan cada vez mejores ejecuciones y que lleguen al consumidor con la fuerza con la que fueron pensada. Sí, ahora somos JCDCO y eso significa que seguiremos promoviendo la creatividad más innovadora y sorprendente, poniendo a disposición de ustedes y de las ideas nuevos y mejores recursos. Podríamos decir que ha sido toda una evolución, desde los carteles que están dentro de los estándares habituales, los que llamamos carteles planos, pasando por los proyectos especiales. Es decir, aquellas ideas que van más allá de lo tradicional y llega una alternativa distinta e innovadora para sectorizar sus campañas, hasta llegar a los mensajes ocultos de C-App. En este proceso han sido cientos las marcas que se han posicionado y las que han incrementado sus ventas. De ellos son testigos clientes y agencias que han visto cómo sus excelentes ideas han tenido una ejecución impecable e impactante. Estos son algunos ejemplos. Milo cumple 70 años y quiere mostrar su nueva etiqueta de edición limitada, pero también sus etiquetas clásicas. Una gran manera de lograrlo fue un cartel lenticular y haciendo un repaso lleno de nostalgia y diseño a través del tiempo. Una mascota es mucho más que una mascota. Es un compañero, un amigo y hasta un hijo. Por eso Dogourmet quiere recordarle a quienes han dejado un hijo en casa la gran bienvenida que les espera cuando regresen. Para cambiar el mundo no hace falta ser un político influyente ni millonario. Tigo cree que para hacerlo basta una sonrisa. Codensa es energía y quiere recordarnos que en todo lo que hacemos a diario usamos la energía. Los videos más divertidos llegan al canal TVS. Pero, ¿por qué no dar un pequeño adelanto en las calles? ¡Juntos lo hicimos! Y hay mucho más. Estos son algunos ejemplos de ejecuciones muy memorables en lo que denominamos proyectos especiales. Los recursos están. El entusiasmo está. Los paneles publicitarios y las ubicaciones estratégicas están. Y, por supuesto, los planes. Solo faltan esas ideas retadoras que juntos vamos a convertir en exitosas campañas publicitarias a Odor para hacer que este 2015 sea un año ganador para todos.